Aquí en la Ciudad de México, personal de C2 del Centro Histórico recuperó un taxi que había sido robado en calles de la Colonia Penitenciaría en la Alcaldía Venustiano Carranza. El dueño del vehículo señaló que un hombre le solicitó el servicio, luego lo amagó y huyó a bordo de la unidad. Por medio del sistema de reconocimiento de placas se le dio seguimiento en video mientras se coordinaba el apoyo en tierra. Gracias por ver el video.